La lectura del Santo Evangelio está tomada según San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si curaba en sábado, porque querían encontrar algo de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, dijo al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y quédate de pie delante de todos. Él se levantó y permaneció de pie. Luego les dijo, yo les pregunto, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla? Y dirigiendo una mirada a todos, dijo el hombre, extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó curada. Pero ellos se empurecieron y deliberaban entre sí para ver qué podían hacer contra Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la buena noticia de hoy.